Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney, por si no me conoces, y el día de hoy vamos a estar haciendo un experimento. Como ustedes saben, yo soy un cero a la izquierda en todas estas cosas de cocina, de mano de casa. Soy malísima para todas estas cosas, pero siempre tengo las ganas de aprender y tratar de mejorar, porque bueno, uno vive solo y uno tiene que tratar de sobrevivir en la cocina sobre todo. Así que hoy vamos a estar haciendo o intentar hacer una receta ecuatoriana que me gusta muchísimo, pero antes de empezar este video, no se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho, es súper fácil dándole un botoncito que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Yo subo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador y no quiero que te pierdas ninguno de estos videos fabulosos que estamos haciendo por acá en el canal. Y la receta que vamos a estar tratando de hacer el día de hoy, que esperemos por favor que salga que sí, porque en serio tengo hambre y muchas ganas de probar, es el encocado de pescado que me encanta, me fascina. Una vez lo probé en el mercado de Caraguay y qué restaurante niñado mi amor, el mercado de Caraguay hay unas señoras que venden una comida deliciosa, así que lo voy a intentar hacer, a ver qué tal. Ustedes déjenme acá abajo un comentario antes de empezar este video, no hagan trampa, a ver qué ustedes qué opinan, ¿me salió o no me salió? Ya estamos acá en mi cocina, disculpen el desorden, pero es que mi cocina, mi casa en general es súper chiquitica y estábamos intentando buscar ya la receta para hacerlo y nos dimos cuenta que nos faltaba un ingrediente, así que producción ha procedido a ir al supermercado a comprar el achiote que hacía falta. Y mientras que llega intentaré no comerme todo el coco. Este sol, explícame tú. Y yo vestía de blanco, ahora sí parezco Gasparín. Lo peor es que enante, o sea, hace como que media hora está nublado. La hermana va a esconder este sol. Bueno, si pongo la persiana, entonces me veo como una cebra. Bueno, y aquí... Ok, luego de millones de cortes técnicos ya estamos aquí para hacer la receta. Tuve que poner acá una luz artificial, cerrar las persianas porque como les enseñé ahorita el sol estaba como que achichárrate, no hagas nada, entonces no iba a poder ser. Acá hice una lista de las cosas que vamos a necesitar. Es achiote, cebolla morada, pimentón, ajo, sal, pimienta, cilantro, tomate y leche de coco. Había una receta que decía que tenías que echarle limón al pescado, pero producción está empeñado y decir que no, que eso no es así. Entonces, como panopelia, no le vamos a echar el limón, así que tenemos acá el pescado que nosotros compramos. Se llama picudo, pero nos los dieron así fileteado y todo el mundo lo pone en cubitos, así que yo espero que funcione así fileteado porque en cubitos no me lo dieron. Es que no sabía bien como que la presentación importaba realmente. Y aquí tenemos coquito picadito, que ahorita lo vamos a hacer leche de coco. Aquí tenemos todos los ingredientes, ahora solo falta que se piquen mágicamente. Cortando cebolla no soy tan mala porque ya tengo experiencia. Tengo experiencia. Juro que tengo experiencia. Esto fue un error. Lo malo de la cebolla que no importa cuánta práctica tenga, ya me está empezando a hacer llorar. Hijo de su madre. Está fuerte. Ajá. Luego de haber llorado como unas niñas y hago de nuestras penas en la cebolla, seguimos dándole al coñazo a esto. Ya que nos hizo llorar, muérete. A esta cebolla como le dicen ustedes, porque a Venezuela le dicen cebolla morada, aquí le dicen cebolla colorada, pero en otros lados le dicen cebolla roja, que yo no sé en dónde le dicen cebolla roja, porque son morados. Pero bueno. Éxito. Y mientras hacemos esta receta, aquí viene en camino el comensal que va a probar esta desgracia que estoy haciendo yo. Él no sabe que estoy grabando este video. Es que yo los agarro así de improviso, porque si digo que estoy cocinando, no vienen mi amor. Ellos ya saben. Bueno. Así yo le echo este merjunje. Como que te lo estoy sobando. Ajá. Sobamelo todo. Te lo sobo todo. Bien sobado. Bien sobado. Todo el filete. Ahora ya tenemos todo como asesonado y vamos a hacer el refrito. Pero yo creo que lo vamos a hacer mejor en una olla porque nuestra sartén no es como tan grande y me da paja como que se rebose con lo de la leche y toda esa vaina. Entonces lo vamos a hacer en una olla. ¿Mediana o grande? La grande. La grande. Saben que yo debería aprovechar ahorita para montar el arroz mientras uno está haciendo eso. ¿Verdad? Ser ahí multifuncional. El arroz si te lo hace a cero, obviamente. Eso es arrocera. Arroz, agua, sal. Listo. Como viene mi amigo Carlos y está producción y los ecuatorianos no es como hay más arroz que un chino. Hay que echar bastante. Ay no. Caladilla. No te me pongas exquisito. Estás haciendo arroz. No, aprendes a la vaina. No. Vamos acá que se me está quemando este... Ajá. Le vamos a echar al choto. Así. Está bien. Ay, no le eche el ajo. Eso era antes. Está haciendo el sofrito ese. Ahora lo que tenemos que hacer es la leche del coco y yo quería abrir un coco, pero la producción me dijo que no porque yo no se abre ni siquiera una botella de agua, imagínense con una botella de coco. Aunque no tengo el coco representativo, pero está esta cosa de acá que es leche de coco en polvo, que era más fácil, pero vamos a hacerla con coco como va a hacerla natural y después hacemos esto a ver si sirve. Porque aquí dice para encocados. Hice piñala colada, encocados, postres, helados y galletas. No es publicidad, páguenme por favor. Poner los trozos del coco con el agua, ¿no? Ay, cham. A ver, yo creo que ya. Pero queda como coquito así. Pienso que me vas a hacer niña. ¿Te vas a hacer niña? Ordeño el coco. Ordeño el coco. Pero yo siento que son muy poquitos. Mayonesa, que ya te vas a hacer como a su mamonesa. Mira, yo no sé si esta vaina está espesa o no está espesa. Yo le voy a echar el pescado ya. Pero no van a entrar todos así lisitos, ¿viste? Creo que le hace falta sal. ¿La vaina por el chino no probar? Sí. Muy bonitos los saleros, pero qué fastidio tener que echarle así sal. ¿Sabe rico? ¿Quieres probar? Lámeme la cuchara. ¿A ti te gusta lámeme la cuchara? Vente. Producción dice que yo le eche sal prieto. Yo no sé si eso llega, pero eso no decía la receta. Pero vamos a hacerle caso. Una cuchara de tita nomás. Ay, le tengo el eje del coco, seguí salvado. ¿Tú le tienes el eje del coco? Sí, yo no como nada que tenga coco. Menos mal que trajo su KFC porque le dije que iba a cocinar. Más vale prevenido que intoxicado. No, pero tienes que probar. Ya lo pruebo, pero... O sea, si te mueres no importa, pero pruébalo para olvidar. O sea, no lo muero, me da el medio y esto me cae terrible. Bueno, no es mi culpa. Ya vomita en tu casa, no creo que me diga en tu casa tan moco. Ya está listo el encocado, así que vamos a proceder a emplatarlo mientras yo me como las papitas de Carlos del KFC, porque en serio tengo mucha hambre. A veces, oficiano. Sí, oficiano. Ok, ya este plato está listo y literal estamos desesperados por probarlo porque no hemos almorzado. Bueno, tú te atragantaste. Uy, tienes una cana acá. Tienes un montón canas. Quedó la cosa. Lo estamos acompañando con aguacate porque el aguacate es rico. El aguacate con más pepaca que aguacate. Sí. Tú eres el que me imagino que has comido más esto que yo. Yo solo lo he probado una vez. Está bueno. Sí tiene sabor a coco, pero no es tan fuerte. A lo personal no me gusta mucho la comida con coco, me da un poco alergia. Pero está rico. Tiene sabor a coco, pero... ¿Usaste leche de coco? ¿Pero te parece que el pescado está como duro? Un poquito. Sí, ¿verdad? Lo cocinaste demasiado. Lo cociné mucho. Sí, cuando el pescado se cocina mucho se pone cauchudo. ¿No es otra vez? El pescado es como que si lo cocinas muy poco, queda duro y crudo. Si lo cocinas mucho, queda cauchudo. O sea, es como... Pero es por partes. ¿Cómo que por partes? Porque ahorita he comido una parte y no está dura. No está todo duro. Me pasa a hacerlo. Yo veo que no me he quedado como el de la Karawai. No he comido ya. Pero está rico. Nunca. He ido dos veces nomás. ¿Por qué eres aniñado? ¿Eso es aniñado? Amiga, eso queda de polo a polo, donde yo vivo. Aniñado. Aniñado es ciudadana privada. Privada de todo. Privada de tiendas, privado de centros comerciales, privado de bancos, de cajeros, de todo. Voy coronando. Amiga, aprendes a hacer menestra de lentejas, pescado en cocados, ya poquito a poco. Cachapa. Ah, sí, me lo hiciste cachapa. El otro día hice un pie de limón y quedó bien. Tengo futuro para ir a Masterchef, ¿verdad? Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó este video. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándole un botonzote que dice suscribirse. Y activa la campanita porque YouTube está loco y no te avisa cuando subo un nuevo video. Aunque puntualmente a veces subo video todos los sábados y a 5 de la tarde hora Ecuador. Y dale muchos likes para saber que este video te gustó y también déjame acá abajo un comentario qué otra receta crees tú que debería estar intentando hacer y si te gustó este video. Te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!